que existen, o sea, siempre son acciones. Sí, el tema de los franeleros es el tema del desempleo, que muchachos, no sé si ya mujeres también, pero muchachos básicamente, pues son los que auxilian a los conductores a estacionarse y a cuidar el vehículo o a rayarlo, ¿no?, cuando no le dan la propina correspondiente. Y es una forma de convivencia ahí social que ha existido por siempre, casi. Y entonces, es una decisión estrictamente del ayuntamiento, estrictamente de los ayuntamientos, de las ciudades, yo lo que les sugeriría es que asumieran esa decisión con mucha sensibilidad, que reflexionaran, que midieran todo este tipo de secuelas, consecuencias a los conductores. No obstante, pues, el argumento es que también los ayuntamientos requieren ingresos, ¿verdad?, requieren ingresos, y por tanto existen estas formas recaudatorias. Gracias. Gracias.